En VITSA somos creadores de vínculos nobles. Con cada proyecto, con cada puente, conectamos personas y lugares, el presente y el futuro. Conectamos empresas con oportunidades, creamos conexiones entre cada persona y el mundo. Y para lograrlo, perseguimos la perfección en cada momento. Nos encargamos de todo, construyendo proyectos desde su ingeniería conceptual hasta su construcción, enfocándonos en proyectos Engineering, Procurement and Construction. Exploramos y realizamos la ingeniería básica de concepto. Trabajamos en condiciones comerciales y técnicas para diseñar un plan viable. Elaboramos la ingeniería de detalle, los planos y modelos 3D. Garantizamos el suministro de los insumos en tiempo y forma. Usamos la última tecnología en todo el ciclo del proyecto. Nacimos entendiendo el contexto y las necesidades del sector. Cumplir con tiempos, calidad y procesos se convirtió en nuestro principal objetivo. Sabemos cómo lograrlo y cada día nos consolidamos aún más como referentes en la región. Y la confianza de nuestros clientes está basada en nuestro compromiso. Nos motiva a ser transparentes y generar negociaciones justas, porque estamos convencidos que sólo ganamos si todas las partes triunfan. Nos acompaña un gran grupo de empresas especialistas y proveedores, tanto locales como internacionales, para garantizar la máxima calidad en cada tipo de proyecto. Y todo lo hacemos con muchísima pasión, en cada detalle, para que cuando pienses en nosotros, pienses en algo tan bien hecho que dura para siempre.